Soy un caso singular, que debiera analizar No sé qué me dieron, ni lo que me hicieron, pero ya no soy normal El destino se lució, y una broma me gastó Esta no es mi casa, ni esta mi señora, y este que ves no soy yo Este no soy yo Loca, loca te vi, me encanta cuando estás loca Acércate a mí, y bésame aquí en la boca No seas así, me encanta cuando provocas Loca te vi, bésame aquí en la... Todo es una confusión, y buscando salvación Esta no es mi historia, ni esta mi memoria, y no fui yo quien te mató Cómo hacerte comprender, no me lo vas a creer Esta no es mi cama, esta no es mi dama, y este que ves no soy yo Loca, loca te vi, me encanta cuando estás loca Acércate a mí, y bésame aquí en la boca No seas así, me encanta cuando provocas Loca te vi, me encanta si grande, lo que me encanta Lo sigue de la radio Ok, fa me, que yo, con su dipenda, vado... Via con Raniero, abbiamo affittato una macchina Ci faremo il giro di tutta l'isola di Pantelleria Bello! Non saperò che avesse la patente ¡Gracias!